Y en deportes les contamos que es muy común ver un considerable número de personas de todas las edades participando en las tradicionales rumbas aeróbicas del Inderguar. John Alexander Jiménez estuvo hablando con Víctor Rúa, el instructor que llueve, truene o relámpague siempre. Está ahí listo para hacer de estas rutinas de ejercicio un espacio agradable y más ameno por medio del baile. Hoy nos encontramos con Víctor, el profesor de aeróbicos, que nos va a contar cómo son las clases en la mañana y en la noche. Bueno, yo personalmente manejo las clases musicalizadas dirigidas o los aeróbicos, en los cuales trabajamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche. Víctor, cuéntanos, ¿estas clases quiénes vienen? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Cómo pueden participar? Bueno, estas clases van dirigidas a toda la comunidad. En este momento asisten personas más o menos entre los 14 y 78 años de edad. Es abierto a toda la comunidad, es totalmente gratis. A todos los que quieran participar pueden hacerlo y pueden dirigirse acá a las instalaciones del Inderguar. Víctor, ¿hay algún requerimiento para entrar a estas clases o simplemente es venir? No, pues un requerimiento así en especial no. Es que tengan las ganas de venir, no necesariamente deben de saber bailar ni nada. Acá simplemente vienen a medida que van practicando las clases, van adquiriendo esas destrezas para practicar los aeróbicos. Es totalmente funcional como para toda la comunidad que quiera participar en hechos. Víctor, hemos visto que esto así llueve, relampaguee, no para. ¿Cuál es la motivación? Pues la motivación de ellos es mejorar su condición de la salud. Muchas de pronto son hipertensas, muchas de pronto tienen problemas con sobrepeso, muchas de pronto también en la parte emocional tienen problemas. Entonces esto les ayuda mucho a mejorar un poquito esas condiciones y también la energía que se les proyecta a ellos porque eso también es muy importante para la participación de ellas, para la actitud de ellas porque de acá salen totalmente renovadas. Víctor, ¿un mensaje para la comunidad? ¿Para que vengase a hacer que siga disfrutando de estas clases? Pues claro que sí, que se animen a participar de esas clases, son muy variadas, acá manejamos toda clase de géneros musicales, es totalmente gratis para todas las personas que quieran participar, a las personas que de pronto también ya participan, que inviten a las comunidades, a sus amigos, familiares y conocidos a que se acerquen acá a los diferentes salarios que tenemos y participen y se animen también a hacer parte de estas clases musicalizadas. Víctor, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación.